¡Suscríbete al canal! ¡Mierda de una puta vez! ¿Vale? Voy a jugar con la cazadora Porque me encantó, me gusta mucho más que este De hecho, que el comando Me gustaría también intentar ¿Cómo se desbloquea esto? Porque no lo sé Con la cazadora, acepta un golpe de gracia Con todos los impactos posibles de una única aguja Acepta un golpe de gracia Con todos los impactos posibles de una única aguja O sea, me imagino que cuando rebote Tiene que matar a todo el mundo que golpea, ¿no? ¡Vay! ¿Cómo se hace eso, tío? ¡Bah! ¡Paso! Voy pa'lante Venga, gracias por los consejitos Que me dais en todos los vídeos, ¿vale? A ver si podemos sacar la tiendita Me habéis dado muchos consejos Sobre la chatarra, sobre lo lunar Sobre mil cosas Yo lo agradezco, ¿eh? De corazón sao Lo que no me queda claro Cómo conseguir los... Me habéis dicho que hay como cofres secretos Donde hay objetos legendarios Pero no sé dónde conseguirlos, tío O sea, no me queda claro Cómo conseguir los cofres secretos Au ¡Ojo! Pluma de hopo Un salto extra ¿Eso worth? Mira, mordisco me comió, ¿no? ¡Quita, bobo! ¡Ay, me falta dinero! ¡Ay! Buah, cómo lo vino la cazadora, ¿eh, chaval? Full smurfing ¿Qué diferencia hay con este cofre rojo? Contraataca con una explosión de cuchillas al recibir daño Escuchame, me han dado dos objetos verdes, ya ¿Qué diferencia hay? Con los colores de los cofres ¡Quita, tonto! ¿Aquí qué hay? Pues esto, eh... La velocidad de ataque, vale Perfecto Eh... En la enciclopedia Esto era lo del fuego, ¿no? En la enciclopedia Veo lo que hacen los ítems Los porcentajes y tal Que me lo habéis comentado En el vídeo Y me lo habéis comentado también En Discord, ¿vale? Es que me he olvidado Porque el anterior Como teníamos cinco cargas Del que hacía daño a jefes ¿Eran cinco las que teníamos? La piruleta no sé qué hace Probabilidad de fijar una bomba en los enemigos Ah, vale, vale Me acuerdo de este ítem Vale, que no quiero que pase tanto tiempo ¿Dónde está la brecha? ¿El teleport? Ah, si estoy alobri, bobo Vale, chatarra Ah, que los ítems pochos O los ítems más basurilla Que los... Que los convierta en chatarra Me habéis dicho también Aquí no hay nada, tío Mira lo de la bomba Pero me gusta todo lo que tengo Vamos a buscar... ¿Dónde pueden estar esos cofres secretos, gente? ¿Están cayendo por aquí? ¿En algún lado? Tienes que tirarte Mira, ahí está el teleport Aprende a jugar, cracks Vale, aquí tenemos Una carta No, no es una carta No me acuerdo qué era eso ¿Y el osito qué es? ¿Qué? Ah, vale Pero hay que bloquear el daño entrante Vale ¿Esto qué es? Esto es un dron, ¿no? Ah, esto es chatarra ¡Otro objeto verde! ¡Otro objeto verde! Vamos a darle Me noto poderoso, ¿eh? Me muero, me muero, me muero, me muero ¿De qué vas? ¡Coño! ¡Cúrate, por Dios! Vale Como he bloqueado el daño, ¿eh? Con el muro He aprendido ya de vuestros consejos ¿Qué es esto? Cuento de una carga de equipamiento adicional Reduce el tiempo de recarga ¿Qué es una carga de equipamiento adicional? Que es una carga de equipamiento adicional Cuenta con una carga de equipamiento adicional Ah, vale Que mi objeto activable Lo puedo tirar dos veces, ¿no? A ver si hay algo por aquí Estoy buscando a ver si hay algo por aquí, chicos Pero no hay ni mierda por aquí Vale, me voy No sé si me he dejado algo Completé el primer evento Te he transportado cinco veces Logro desbloqueado Verificado Bastante guay Un poco lento, ¿no, gente? Eh, de este de fuego lo quiero Me gusta muchísimo la cazadora, ¿eh? Ah, no, este es de... Este es de sangre Tienes que dar vida Bueno, no es problema dar vida Porque se regenera la vida Vale, eh... Esa vara no sé qué es, ¿eh? ¡Eh! Daño a jefes Me flipa lo del daño a jefes, ¿eh? Es como una de mis mejores favoritas Drone... Me gustaría ese drone, ¿eh? Para que haya un tonto Estos me mataron en el último nivel, ¿os acordáis? Con las granadas esas, loco Los pinchos esos tofeos Realmente me gustaría saber dónde están los secretos De las... De cada mapa A ver, yo imagino que es al azar todo, pero... Igual hay una zona secreta en cada mapa Donde puede spamear algo, ¿no? Spawnear algo No sé A ver, ¿qué por aquí? No hay un carajo por aquí Estoy perdiendo el tiempo Estoy losing the time No paro de escuchar pisadas, tío Vale A ver, imagino también que debe haber una forma, digamos, sencilla De sacar los desafíos de cada personaje, ¿no? Para desbloquear sus habilidades y tal Tío, no veo nada, ¿eh? No veo ninguna mejora por ninguna parte Hola Igual en el tronco hueco este hay algo ¿Puedo llegar ahí? Tío, no veo cofres ni veo nada Vale, un drone Joder, no encuentro nada, tío Losito Lo de bloquear daño entrante está muy bien, ¿no? ¡Eh! Por ahí veo algo, ¿eh? ¡Eh! Eso creo que es una cosa lunar, ¿no? Eso creo que fuerza la tienda ¿Verdad? ¿Verdad? Así que me habéis recomendado no ir a la tienda hasta tener 11 Sí Esto es una bola lunar de estas Abrir vaina Bueno, espérate ¿Esto qué es? Necro, no sé qué Cura el doble de salud Pero se aplica a lo largo del tiempo No sé si vale la pena esto que he cogido, ¿eh? Cura el doble, pero se aplica a lo largo del tiempo Cura el doble de salud, pero se aplica a lo largo del tiempo Venga, va, vámonos, tío ¿Dónde está el teleportador? Eh, no veo el teleport, ah, vale Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Minuto 10 y estoy en la segunda fase todavía, tío Creo que voy muy lento, ¿no? Debo ir súper lento, tío Soy mal harto todavía en este juego ¿Hay algo por aquí? No hay nada, tío Este mapa está vacío Bueno, no hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada Eh, eso me cura, ¿no? Ah, me cura un carajo Eso es malo, loco ¿Qué pasó? ¿Qué? Si te pones debajo Te aplasta Eso no me lo esperaba Eh, he desbloqueado a un personaje He desbloqueado a un personaje Ah, el logro es ser un personaje Multi, se llama Pistola de clavos Dispara clavos rápidamente e inflige un 60% de daño Termina con una ráfaga de 12 Dispara una barra de acero perforante que inflige 600 El bote aturde Lanza un bote que inflige tanto Suelta minibomas aturdidores que infligen 5x44 Mueve de transporte Te lanza hacia adelante Ganan 200 armaduras y velocidad de movimiento Y remodelar Lleva de forma pasiva dos equipamientos a la vez Activar remodelar Alterna el equipamiento activo Y el ataque principal Vamos a probarlo Qué guapo, ¿no? Otro personaje 200 de vida tiene Guau, pero es lento que te cagas ¿Hola? Es lento, ¿no? No es muy lento, ¿no? Ah, eso es lo que vale Ah, eso es lo que vale Totalmente vale Precisión 0, eh ¿Y esto? ¿Por qué disparo ahora sí? No entiendo Coño, un lejandro Ah, no ¿Por qué disparo ahora sí? No entiendo Voy a moverme con la bola Ah, lo alterno Qué guapo Lo alterno con la R Qué chulo, tío Pulso la R Y cambio de arma, ¿ves? Eh, la rana La rana te garantizaba la tienda Me lo habéis dicho, ¿eh? No porque yo lo sepa Que me lo habéis dicho Claro, este disparo es bueno Un poco que a distancia, ¿no? A melee es más worth El clavo este, ¿no? Vale El sangrado este me flipa, ¿eh? ¿Cómo cambio de...? Ey, ¿cómo vuelvo a poner mi otro objeto equipable? ¡Pum! Lo enviste Vale, un poco rollo este personal Va a tener enemigos Inseñales Vale Está guapo eso La gasolina mueve un montón Si la puntería de este personaje La tiene un poquito en el ano Pero hace bastante daño, ¿eh? Te probé la montaña Doble boss Con dos huevos, ¿eh? Hay algo por aquí Mucho dinero, pero... Ah, mira Aquí hay algo Es un poco lento este personaje, ¿eh? Como primordial Diferente de un agujero negro Que succiona a los enemigos ¿Cómo cambio entre los diferentes...? La carne Vale, la bombilla Voy a activar esto ya Voy a... Voy a... Voy súper lento, tío No, salte de abajo Me cargo a uno ya O sea, solo tengo estas dos habilidades ¿No? Ah, los reviento Los reviento Los reviento Y cuanto más cerca estoy Más daño le hago ¿No? ¡Cuál reviento, chaval! Este personaje mola bastante Oh, eso es un legendario, ¿verdad? Blándula de la reina Recluta de un escarabajo guardián Y esto es Al causar una muerte La probabilidad de obtener un tesoro A ver, mi escarabajo guardián ¡Guapo, tú! Estoy súper fuerte, ¿verdad? Estoy súper fuerte, creo ¡Eh, la moneda! ¡Coge la moneda, pendejo! ¿Cómo me ha aparecido esa moneda en la cara, tío? No me he dado ni cuenta F por la moneda Físima por la moneda No era mi intención, ¿eh? Hace bastante daño este personaje Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vale ¿Qué abajo hay algo? No hay idea Vale, bombilla ¿Esto qué es? Ah, el de la fortuna, ¿no? Mira, hay cosas verdes ¡Eh! Allí arriba hay algo Pero eso no lo puedo coger ¿Ves? Allí hay un tesoro Bueno, un tesoro, un secreto o algo ¡Oh! Mira, 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 mira ¿Cómo puedo sacrificar cosas aquí? ¡Buah! No, ha dado el de la... Ha dado el del sangrado Y el del fuego Bueno, por eso dañamos Igual afiliando Igual afiliando ¿Esto qué es? Ah, el de la marca Esta no me gusta Este me gusta Velocidad de ataque ¿Vale aquí? Un poco coger Vale, ahora sí puedo Gasolina Vale, abrimos esto Pero es que no sé cómo cambiar de ítem Tío En la E No sé cómo cambiar de ítem De verdad No tengo ni idea Esta guadaña me habéis dicho que es la hostia ¿Dónde está el teleport? ¿Dónde está el teleport? Lo vi antes el teleport, ¿eh? Ya lo he perdido Buah, lo he perdido Tío A ver, ¿dónde está, tío? A ver, ¿esto? No, eso es a medel, casi ¿Esto qué es? Me están timando Ojo Ah, pero no No se acumulan los activables A ver Ajustes Controles Sensibilidad Cara de visión No sé cuánto Vale, saltar, interactuar Activar equipamiento Vale, alternar carrera Pero esto es con Habría secundaria principal Me lo está poniendo con los mandos del De De mando, tío No sé Activar equipamiento Interactuar Saltar ¿Dónde está el teleport, tío? Le vi antes, pero ya no me acuerdo ¿Esto qué es? Ah, lo cogí antes, vale Os juro que vi antes el teleport Ya no se lo está Ahí Tiene mucha vida este personaje, ¿eh? Por lo que ve Ojo Otro más Judo ocular Un semuerto de probabilidad de golpe crítico durante 8 segundos Nah, este es mejor, ¿no? La cuchilla revienta, ¿no, chavales? Me da pena no poder coger esas cosas Pero es que no sé cómo cambiar de arma Literal, no sé cómo cambiar de arma Os lo prometo A ver cuánto daño hace esto ¡Vagos! ¡Madre mía! Derrota a Heifel teleportar en menos 15 segundos ¿Me permito ese daño? ¿Eso es legal? Ahora que no me mate, por favor Pero, oye, ¿cuántas cabezas de estas hay? ¡Por Dios! Creo que se está fumada ¿Por qué salen tantas? Vale ¡Ojo! Legendario Disparas para los patos dirigidos en carrera ¡Qué borrada! Le he pegado al boss De loco Escuchame, cada personaje me gusta más que el anterior, ¿eh? ¡Qué pasada! No sé por qué vienen tantas cabezas de estas No sé por qué salen tantas cabezas de estas El huevo ese no sé cómo cambiarlo Tiene que haber alguna tecla A ver, la Z X Eh, ahí lo he cambiado, ¿eh? Ah, con la R Ah, con la R cambio de arma y también cambio de... De objeto Vale Así lo cambio Los juegos patuos lo que pega, ¿ha visto? Que vienen tantas cabezas Dejadme en paz ¿Qué es eso? ¿Eso es un cofre con moneda lunar? Ah, no Corre más en carrera Joder, que si corro más La Virgen Bueno, pero habrá que pelear un poco, ¿no? ¡Pum! Si dejo de disparar, o sea, si suelto Así como un escopetazo Está guapo Quieto Otro legendario O sea, aquí con la supergigante ¿Qué hacía el huevo? Ah, el huevo, es verdad Esto no me hace mucho delay, la verdad ¿Qué es eso? Ah, son como unas instalaciones ¡Qué guapo! ¡Pum! Son como unas instalaciones Vale Un objeto lunar de esos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me tiro y activo Vale, me hago daño igual Muy lento el personaje El único malo Voy a buscar el teleparese aquí Ojo El sangrado Me gusta a mí un montón ¡No! Le he dado al oso Por hacerlo muy rápido, tío Se me pasa por hacer las cosas rápido Cofre adaptable Cofre adaptable No sé qué me ha dado Ah, tienes que coger uno Al azar, ¿no? Bueno, van saliendo Y lo paras Recoge 30.000 y pico de oro Recoge 30.480 O sea, exactamente esa cantidad Coño, ¿y esto? ¿Cómo? Una fruta sanadora Al causar la muerte ¿Es objeto rojo? ¿Es objeto rojo que es mega OP, no? ¡Gracias! Guara que te he dado La que... Madre la que le... La que le estoy dando ¡Ey! Me revientan, ¿eh? No sé qué pasa, pero me están reventando No sé qué o quién, pero me están metiendo una paliza Es que me está doliendo en el alma, ¿eh? No sé, al final me muero, ¿eh? Pero ¿por qué no dejan de aparecer los enemigos? ¡Ah! Porque aún no se ha cerrado el portal No sé siquiera A los bosses me los esmurfeo Pero los enemigos me están metiendo una paliza Que no quiero 12 Arboleda desgarrada ¿Qué coño es? Me falta daño Voy a buscar el portal, tío Voy a seguir saltando Eh, 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 eh ¿Y ese cofre? No llego Cofre, 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 cofre Para allá Cofre no, portal Ahí Esto es de chatarra, ¿no? Vale, intentaré abrir esto Tengo dos cargas De la activa, eh No puedo moverme No sé, el ataque secundario me parece un poquito mocho Por Dios, quiere morir No me empuje Vale, ¿esto qué es? Es invisible a recibir gran daño Vale, vamos Voy a tirarle dos sierras al boss No te amo, no te amo No estoy seguro de que no me empuje, no te amo No te amo, no te amo No te amo No te amo No te amo Sancadunas Vale, lo reviento, ¿no? Ah, este es el que hacía esa mierda Hay que alejarse, ¿no? He fallado No sé que me está reventando Ah, maravilloso Por Dios, pobre ya Madre Por Dios, que caos, tío ¡Hombre! ¿Qué me das? Un salto extra No está mal, ¿no? Es lo que viene por ahí, tú Vale Vale Este ataque es muy bueno, ¿eh? Por lo que veo Listo Tú, voy muy bien Voy súper bien Creo que voy más rápido que lo anterior El puto prao celeste, tú Vale Veo el teleport Voy directo al teleport Me suelo apoyar todo ¿Qué es eso? ¿Qué es ese putísimo gusano? Hay enemigos muy raros A este personaje le falta solo movilidad, tío Si tuviera movilidad sería la leche Tengo que limpiar todo eso Te hace el boss, ¿verdad? Me han tirado ¡Me han tirado la piedra! Tío, que son demasiados enemigos, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? Esto es una fumada de mapa Gente, este mapa Gente, este mapa no me gusta nada Me parece horriblemente complicado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, el guardián este Nada, voy a intentar matar al boss y ya está Aunque haya mil enemigos en medio Aunque haya mil enemigos en medio Voy a intentarlo, ¿eh? Me van a destruir Me van a destruir Me van a destruir, ¿verdad? No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No puedo moverme No me dejan moverme No puedo moverme No me dejan No puedo moverme No me dejaban Yo estaba a tirar sprint y tal Pero no me dejaban, tío Qué fumada, tío Qué absoluta fumada Es que llegas al último nivel Que no puedes matar ni un solo enemigo No entiendo, tío Será porque tardó demasiado Y la dificultad aumenta Aumenta la vida y tal Pero es que llego al último nivel Que no puedo matar a nadie, tío No puedo matar ningún enemigo Y me guanchotean Y me empujan Y... Buah, qué locura En fin, está bastante guapo Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito